Tenía marcado en maceta una pechera en el pecho y al romo todo desecho del recao y la silleta en la panza y la paleta marca de cincha y pretal de tanto tratarlo mal a aquella gente perversa quedó bichoco a la fuerza y tuvieron el animal siendo caballo de andar estuvo pa'l chacaneo y siempre que un rodeo lo agarraron pa'l azar fue guapo pa' galopear, tragaba lengua sin fin podía con un rastrín por más pesado que estuviera o rompía la pechera o quebraba el baloncín él se vio más de una noche pa' ir hasta una milonga donde el plantón se prolonga entre las varas de un coche él anduvo a trochimoche con un barril aguaté fue heladero, cadenero, fue de surqui y jardinera y en los trescientos días fuera es cuidado con el compañero pero el tú se le cortaron y le pelaron la cola y una calle media solo una mañana lo echaron de esa forma le pagaron todo el servicio prestado él cabresteó resinao como siempre, liberal le pelaron el bozal y allí quedó abandonado dejó el pasto que él comía pa' otro caballo mejor era el último favor que al dueño ingrato le hacía al tiempito no tenía más que los huesos y el cuero a veces los días entero pasaba como misraida con el labio de abajo caído como un inmenso puchero y allí vivió como pudo entre mis cachas y cuises a veces comía raíces haciéndolas del peludo aunque estaba un poco abudo un tiempito pellizco y tal mal no lo pasó mientras tuvo algún pantano pero al llegar el verano ni un charquito le quedó y al borde de una tranquera desesperado vino a dar pero ya podía esperar de que el dueño se le abriera no había duda que allí era el principio de su fin como fue tan saltarín saltar no podía tampoco porque estaba tan bichoco que lo paraba un piolín y al ver un matungo flaco que está caído en el suelo deteniéndose en el vuelo se le atraca un pajarraco detrás de ese bicharraco vino enseguida un montón y por equivocación ya creyendo los amenta un chimengo le reviente el ojo de un picotón levantó el cogote a gasta cuando lo dejaron tuerto todavía no estaba muerto y alcanzó a mover las patas hizo tirita la mata con un rasollo profundo y allí estaba el cuervo inmundo que le deseaba la muerte y así podrá ser la suerte de que hace bien en el mundo aquel que llevara el carro con el mate pa'l rastrojo aquel que nunca fue flojo ni pa'l arau ni pa'l carro aquel que pisara barro quien sabe pa' cuánto rancho muere rodeado de carancho, gaviotones y chimango que deben de hacerlo miñangos con los perros y los chanchos y allá en una de las orillas donde ya se entierra solo suele sentarse un chingolo sobre sus blancas costillas y en una de las varillas donde nadie lo recuerde ya los amentas se pierden un trebolario en flor que en todo su alrededor crece más alto y más verde si algún arriero sujeta por el camino el arreo la atropilla su rodeo y aquello hueso respeta la madrina queda quieta deteniéndose en el viaje y mientras junta coraje para ir a olfatear a un perro hace un silencio ese encerro como en señal de homenaje